Empezamos a hacer la entrega de anteojos juntamente con talleres, con los padres, para poder explicar cómo es el uso de los lentes, porque nosotros siempre entregamos los lentes a los chicos que necesitan y que detectamos en las escuelas o en alguna otra revisación, pero muchas veces esta explicación está bueno que sea acompañada con algunas técnicas para los padres cuando los chicos quieren dejar de usar los anteojos. Así que bueno, explicamos todo esto, cómo tienen que cuidarlos y bueno, creo que los papás están conformes, ellos hicieron preguntas, pudieron entender cómo era y en qué mejoraba el uso de los anteojos, la calidad de vida de los chicos y lo que implica para el aprendizaje también tener la visión en condiciones. Una vez que detectamos alguna dificultad de los chicos, son enviados a una fecha específica que tenemos, que está la oftalmopediatra en el Hospital Oftalmológico Municipal, y de ahí ellos tenemos un circuito, ya nos avisan por contrarreferencia cuáles son los chicos que necesitan los lentes y ya van a la óptica. Aproximadamente en 15, 20 días llegan los lentes. Me parece buenísima por las mamás que no pueden tener acceso a eso, la verdad viene bárbaro, muy rápido, la verdad que lo detectaron a mi nena rápido que tenía miopía y atimatismo en el colegio, la escuela, así que me vino bárbaro. Estaba muy lindo, lo explicó muy bien porque es la primera vez que tenemos así, entonces aprendí mucho. Gracias a la municipio tenemos la oportunidad de que nuestra hija tenga los anteojos, así que muy bueno, con la charla, con la práctica también tenemos bastante bueno conocer de vuelta esas cosas. Me parece bárbaro porque el centro oftalmológico está, para los chicos, muy lindo. Bueno, al año le he mandado anteojos ya de chicos y por causa de que no teníamos para comprarle el anteojo, nunca lo pudo usar y ahora, gracias al municipio, puede tener sus anteojos, así que estoy muy agradecida.